El sueño mío y el de todo argentino es morir de hambre o de bala. Podríamos decir que hace como 15 años que trabajan arduamente todos los medios de comunicación por cumplírmelo, al menos a mí, ¿no? Creo que se excedieron al incluir a todo el pueblo argentino en la cuestión del hambre, ¿no? Parece que van para ese lado. Nos quieren cumplir el sueño a todos. Qué sueños raros que tenemos, ¿no? Podríamos soñar cosas más felices, ¿no? Como comer bien, no morir ni de hambre ni de bala. Pero bueno, tenemos mucho que agradecerle a los medios de comunicación y a los partidos por cumplir nuestros sueños, todos nuestros sueños, que son esos dos nada más, ¿no? Y a ver si algún día tenemos más imaginación para soñar, porque si no, me parece que nos va a ir bastante mal, ¿no?